40 mil cortadores de café se necesitan urgentemente en el departamento de Comayagua, en la zona central. Así lo confirma el presidente de la Asociación de Productores de Café, Wilmer Mendoza. Bueno, gracias Lenín, la verdad que sí, estamos teniendo problemas serios con el tema de mano de obra. El café se nos está secando ya en los árboles, ya hemos tenido, ya se registran pérdidas por este problema que estamos teniendo en toda la zona cafetalera. Y sí, hacemos un llamado a todas las personas que están desempleadas en las comunidades cercanas, en algún otro departamento, municipios, para que puedan acercarse a la finca y poder hacer lo que es la recolección del café. Ahora bien, ¿cuántas personas se necesitan urgentemente? Bueno, nosotros estimamos que para poder sacar la cosecha con un buen desempeño, entre unos 20 mil a unos 40 mil cortadores, se estarían necesitando porque todavía estamos ahí con un 40% de la cosecha que todavía no ha salido toda la parte alta, inicia la recolección y nos preocupa porque el café ya se está secando. Pero, ¿cuánto gana un cortador diariamente en las zonas cafetaleras? ¿El pago incluye comida dormida para toda la familia si así lo amerita? Bueno, nosotros hemos estado pagando 120 lempiras el quintal, el cortero que se hace dos, tres quintales de café. Y, pues, cuando traemos gente de otros municipios, el productor de café lo aloja, le da una colchoneta para que pueda dormir, luego, pues, la comida también se les proporciona porque realmente es una necesidad para nosotros. Ahora bien, ¿es negociable el precio o está estándar para este año? Bueno, ha estado a 120. El productor de café negocia con el cortero y ahí se ponen de acuerdo. Creo que son acuerdos mutuos entre los dos. Ahora bien, ¿dónde pueden llegar estas personas que quieren trabajar urgentemente? ¿Un trabajo serio? Bueno, mire, para esto es fácil. Si el cortero se acerca, se aboca a las fincas, le aseguro que ahorita la mayor parte de productores de café, de dueños de sus cafetales, están con la necesidad de mano de obra. Nosotros hemos tenido que salir a buscar a la gente, a otros municipios. No digamos si la gente llega a la finca. Yo creo que no tenemos ningún problema en recibirlos y poder, verdad, hacer una recolección muy, muy pronta para no evitar pérdidas en el país. ¿Cuáles son los municipios que necesitan de mano de obra urgentemente? Bueno, casi todos los 17 municipios que somos productores de café, a excepción de Umuya, que no produce café, verdad, también otros municipios como la Trinidad, pero que tienen sus poquitos de café. Yo creo que en todos los municipios tenemos necesidad de mano de obra. Municipios como San Jerónimo, La Libertad, San José del Potrero, Minas de Oro, Esquías y Las Lajas son los municipios que están al norte del departamento de Comayagua y son los lugares donde más se necesita urgentemente cortadores de café. Para Noticias Hable Como Habla, muchas gracias. La libertad de Comayagua La libertad de Comayagua